los anillos de boda o alianzas cuya tradición se remontan a tiempos inmemorables inmemoriales son un elemento muy importante durante la celebración del matrimonio como símbolo de la duración de su unión a lo largo del tiempo varias son las teorías que tratan el origen de esta simbólica figura ya que la primera la sitúa en tiempo de los bárbaros esta civilización utilizaba grilletes o argollas para capturar a las mujeres de otros que habían conquistado y luego las convertían en sus esposas la segunda señala a los egipcios como sus inventores ya que este pueblo simboliza el amor como un círculo porque para ellos no tiene ni principio ni fin la tercera de las teorías señala a los romanos como los primeros que siguieron la tradición de llevar un anillo de boda la entrega de esta joya por parte del hombre a la mujer simboliza la promesa y la confianza que se depositan el uno en el otro con la celebración del matrimonio porque en el dedo anular el anillo para señar sellar la alianza matrimonial se coloca durante la boda en el dedo anular de la mano izquierda en la antigüedad se pensaba que este dedo tenía una vena se pensaba no y es que es así una vena que iba desde el dedo directa al corazón por lo que representa el amor no fue hasta el siglo 17 cuando la iglesia católica lo aceptó como un símbolo de unión de los corazones buenas noches y bienvenidos mis niños y mis niñas una noche más a este su programa pues con un servidor juan santana de los estudios de canal 4 tv cuántos de ustedes ahora que estáis en vuestras casas que estáis comprometidos o estáis casados o han regalado una alianza o un anillo de compromiso cuánto de vosotros lo lleváis en la mano derecha yo creo que casi todas las personas este anillo esta alianza siempre se ubica en la mano derecha la mano derecha de casado la mano izquierda es de soltar si yo voy a seguir desglosando aún más todavía lo del tema de por qué e inclusive la iglesia católica dice del dedo anular y además en la mano izquierda en los principios 10 11 12 13 perdón en el siglo 13 es cuando a la edad adoptan se mantenía sin duda en la mano izquierda posterior y se pasa a la mano derecha porque es precisamente la mano que se supone que prede predomina y que es más usual que seamos diestros que no surdos entonces por lo tanto cuando nosotros hacemos la señal no en el nombre del pa siempre utilizamos la mano derecha recordemos que en tiempos pasados inclusive las personas que eran surdas les obligaban realmente inclusive cuentan muchas personas que llegaron hasta darles el brazo para que realmente aprendiese a comer a escribir a todo con la mano derecha bien hablamos del anticristo una cosa tan sencilla y es que el lado izquierdo para la iglesia sería el anticristo o sea no es lo mismo prevencionarse con la mano izquierda que con la mano derecha bien dejando el tema religioso aparte yo porque he tomado esta iniciativa esta noche de hablar de esos anillos de esas alianzas y de dónde y cómo realmente empieza a existir no dentro de la humanidad hasta la fecha de hoy cuando nosotros regalamos un anillo de compromiso una alianza si vamos al término alianza hablamos de un compromiso hablamos qué esas dos personas van a adquirir un compromiso un compromiso de unión de entrega de lealtad de fidelidad y de honor por lo tanto una alianza como simbología de un anillo también podría entregársela un hombre a otro hombre o una mujer a otra mujer no tiene por qué ser precisamente un símbolo de amor no es un símbolo de amor no es la representación de un símbolo realmente de amor el amor no tiene símbolos el amor se siente se palpa se huele se escucha pero si está en este tipo de representaciones ahora mismo los chavales ahora a ver de decirte te quiero estás en esto no no lo del corazón pues recordemos que con lo que yo les acabo de leer los bárbaros cuando iban a conquistar otros pueblos les robaban a las mujeres de los otros y las esposa van en grie que estaban o amarra van para luego posteriormente convertirlas en sus mujeres fíjense desde aquí en ese estado ya donde el hombre apresa de alguna forma y hace de la mujer un objeto sin embargo nos vamos a otra teoría a otra etnia a otra era donde es la egipcia y lo utilizan como el círculo la alianza el significado del círculo de que el amor no tiene ni principio ni final simbólicamente si no tiene ni principio ni final quiere decir que el amor perdura para y por siempre teoría en la que yo considero la más certera la que más se acerca y la que más con la que más me siento identificado realmente si nosotros optamos por la teoría de la significación de los bárbaros estaríamos hablando de cautiverio no de esta de propiedad está claro de que una alianza hoy por hoy sigue siendo en la mano tanto de un hombre como de una mujer sigue siendo un identificativo al resto de la sociedad mis manos que están desnudas que no llevan alianza que significaría no estoy comprometido no estoy casado supuestamente pero por qué motivo tengo que llevar yo un arete un anillo para poderme sentir identificado ante el resto de las personas porque tengo que estar anillado nunca mejor dicho anillado para identificarme con el resto de los semejantes si el amor en esa simbología egipcia no tiene principio y no tiene final yo se utilizaría sin duda además en el dedo anular en el del medio esa alianza porque realmente ya lo he dicho si hacemos una división de nuestro organismo de lo que es nuestro cuerpo que el corazón inclusive está situado más hacia el lado izquierdo está a esta altura más hacia el lado izquierdo y es realmente el lado en que debería de predominar prácticamente sin embargo a nosotros nos hacen nos hacen ser realmente diestros no zurdos bueno noyes lourdes ah pues la atendemos y ahora seguimos hablando de este tema si a ti te parece que yo sé que tú también eres otra de las que nos vamos anilladas no no es necesario cierta forma no mira vamos a atender la llamada y después seguimos hola buenas noches hola buenas noches buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable 3 del día del 81 3 del 10 de 1981 de todas formas a ver yo siempre digo que yo hablo desde aquí desde mi punto de vista y de todas las teorías y te haces que yo puedo realmente realizar yo para mí es muy respetable una persona que realmente quiera consolidar un compromiso llevando un anillo cierto o sea pero bueno ¿cuál es tu pregunta? pues mira mirame el amor a ver ¿qué quieres? si ves anillo no ves anillo ¿el anillo para cuándo? ¿el anillo para cuándo? ay Dios ¿quieres anillo? o lo primero que quieres es realmente saber si el amor está? no vamos a ver yo estoy separada sí y querría saber si alguien a lo mejor siento por mí si alguien pero si alguien existe si 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 ah vale 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 que no sea mi ex claro si bueno vale jajaja mira ¿tú tienes una niña? un niño si un niño ¿no? si vale qué complicado es el amor a veces ¿verdad? cuando nosotros estamos sintiendo nuevamente esa sensación ese estado ¿no? de ilusión de emoción después de haber fracasado y cuando digo fracasado es entrecomillado porque realmente todos lo que hacemos es pasar por una experiencia ¿no? la que a ti te ha tocado vivir y que eso lo que te ha hecho es no no apagarte sino porque hay personas que dicen uno y no más sino de de creer en ti y además de creer realmente en que de verdad existe el amor como aquel amor que tú conociste en los comienzos ¿no? bien cuando hay alguien que nosotros tenemos en mente hablar de amor o sea hablar de amor cuando tú ahora mismo no está existiendo una relación consolidada ¿de acuerdo? estaríamos hablando de palabras mayores estaríamos hablando de palabras mayores yo creo que realmente lo que está existiendo es una sensación de atracción y una química que ha o que está fluyendo ¿de acuerdo? sí ¿cuánto tiempo hace que conoces a esta persona? a ver en realidad la conozco hace 20 años pero nos volvimos a reencontrar como en octubre más o menos lo que pasa es que él tiene una situación también complicada ¿vale? tiene una situación un poco complicada yo considero de que en este caso creo que lo que deberías de hacer es es como si hubiese algo pendiente ¿no? lo que yo veo es como si existiese algo pendiente entre ustedes ¿de acuerdo? claro es fluir creo que ¿pero algo pendiente te refieren a una conversación? sí, sí, como que hay algo pendiente entre ustedes ¿no? o sea hace 20 años que ustedes se conocieron, que se conocen, etc, etc y bueno ahora por circunstancias determinadas esta persona pues reaparece en tu vida, etc, etc, patatín, patatán tú me gustaba, yo también te gustaba, pero tú estás casado, yo no te he casado y bueno... y bueno, mi mamá, me tiene pareja todas esas historias que suelen pasar ¿vale? claro, pero la cosa es... a ver... yo a lo mejor también por el tema del niño me he frenado porque la verdad que me ocupo mucho tiempo y a veces no tengo ni cabeza ni para mí misma pero claro él sigue conociendo gente, entonces es verdad que me ha dicho que hay una que le tal Pero claro, como hasta hace poco también me decía que conmigo, que sí sí, que sí no, pero claro Ni que sí sí ni que no, él tiene muchas complicaciones y sobre todo dentro de esas complicaciones Por eso te dije que podía existir una química, una atracción, podía existir una aventura, inclusive sexual Pero lo que es realmente, lo que es el amor y no tengas por qué sentirte tú en que tú no puedes Porque realmente el niño te lleva también muchísimo tiempo, etcétera, etcétera Porque, a ver, siempre existe el tiempo también y porque tú también tienes que seguir viviendo Y tú tienes que seguir también sintiendo, ¿de acuerdo? En este caso yo lo que creo que es realmente, por eso decía que tiene que existir algo pendiente Había como algo pendiente y realmente no ha terminado realmente de resurgir eso No existe ese amor, esa parte donde nosotros podríamos pensar de que pudiese ser la persona que estuviese en nuestro camino Yo realmente no lo veo desde aquí, ¿de acuerdo? O sea, creo y considero que no es realmente ese hombre o esa persona que realmente debería de estar De compartir y sobre todo comprender y entender Que esas son las partes más difíciles a veces, ¿de acuerdo? Sí, sí Pero bueno, no decaiga ¿No decaiga? Por supuesto, por supuesto, sin duda alguna Eso no te quepa la menor duda ¿Ok, mi amor? Sí Pues nada, gracias por entrar en el directo y feliz noche Bueno, chao Hasta luego Buenas noches Bien, continúo Lourdes Vale Hablando del amor La alianza La alianza puede ser simbólica o puede ser también Simbólica quiere decir por medio de un anillo O lo que realmente conlleva ese pacto Cuando tú regalas, cuando tú entregas, cuando tú comprometes, cuando tú te alías con esa persona Por eso digo que me quedo ni tan siquiera con el tema de la iglesia católica Porque además ese rol lo asume sobre el siglo XIII, XIV aproximadamente Finales del XIII y el XIV Entonces, yo me quedo con todos esos pequeños datos No en los que nosotros vamos encajando las cosas Y todavía Me reafirma En aquello que yo siempre he dicho Que el amor debe de estar en plena libertad El amor no debe de estar Y vuelvo y repito Vuelvo y repito Que es un acto muy bonito Que ya es una cosa que se ha perdido Lo de regalarle un anillo de compromiso Y luego después el de boda Y hay personas que llevan el de los dos Que es súper romántico Que es súper bonito Que sí, que tiene su encanto también Cuidado Que yo no estoy diciendo nada de lo contrario Claro que tiene su encanto Pero lo que yo quiero realmente En base a lo que yo he comenzado hasta allí Justo con esta introducción Es porque no es el hecho de un anillo Lo que realmente termina de confirmar De que existe ese estado entre dos personas Sino que el camino Ese principio sin fin Es el que constantemente Nosotros tenemos que ir girando Aquellos que inclusive lleven Ese tipo de anillos o alianzas De que debemos de saber Que si gira sobre nosotros mismos Sobre nuestro dedo Realmente de la misma forma es Como debe de girar el amor En torno a nosotros Y en torno a las personas Con las que compartimos Con las que queremos Con las que deseamos Con las que realmente Tenemos la intención De seguir hacia adelante Que el amor no tiene Precisamente Ninguna frontera No hay ningún muro Que el amor existe Inclusive después De que termina Nuestra vida en esta materia Que independientemente De que pueda existir Una controversia Ya he dicho que el romanticismo El hecho ese De la pedida de mano Y todas estas cositas Que es un apartado Para mí Digo A mí me parece Me resulta súper romántico Me resulta súper bonito Sin duda Pero que No es cuestión De que nosotros Cuando realmente ubicamos Este tipo de objeto A la otra persona Es que sea como Una simbología de propiedad Ahora tú eres mío Y ahora tú eres mía O ahora tú eres mía Y yo soy tuya Ahora yo soy tuyo Y tú eres mío O sea Todo lo contrario Que sepan realmente Que cuando nosotros entregamos Que cuando nosotros realmente Regalamos Esta simbología No significa En ningún momento Que es propiedad Que a pesar De que Sea un identificativo El amor Tiene otras pautas Completamente distintas He hablado de la lealtad ¿Cómo comienza la lealtad? Con los compromisos Cuando el ser humano Va demostrando Que realmente Va adquiriendo Se va comprometiendo Donde va demostrando Que realmente existe Esa confianza Donde realmente va demostrando Que existe Esa lealtad Esa lealtad Y no estamos Hablando Solamente De la lealtad Física Si no hablamos De la lealtad Ética Y moral Porque eso escasea Muchísimo Hoy por hoy También Y ya no hablo Solamente Entre las parejas Entre hombres Y hombres Mujeres Y mujeres Y mujeres Y hombres Sino inclusive En las amistades Hay muchísimos De todos estos detonantes Que faltan Realmente Y la base La base Comienza con la del respeto Comienza con la de la aceptación Comienza la de tal cual No quiero cambio Así es como Te quiero Y deseo Que seas parte de mi vida Volví y repito Sea pareja Sean amigos O amigas El respeto Que un hombre A un amigo Le puede regalar Una sortija O una alianza Recordemos Que Los griegos Entre ellos Habían pactos Y como se sellaban Precisamente Eran Con Brazaletes Que se regalaban E inclusive Con sortijas Se las retiraban De su propio dedo Y Hacían ese pacto Con ese Recién O llegado A ese imperio Un pacto De honor Un pacto De lealtad Un pacto Un pacto De respeto Y además De dignidad En esta sociedad En esta sociedad En la que nos movemos Todos Y cuantos aquellos Adjetivos Todas estas palabritas Que yo estoy diciendo Esta sociedad Esta sociedad Suciedad Está careciendo Sin embargo Nos gusta Ostentar Nos gusta Aparentar Nos gusta Pero En el fondo Muchos Se están Traicionando A sí mismos Recuerden Siempre Que cuando Ustedes Estén Traicionando O vayan A traicionar A alguien Al primero Que se está Se está Traicionando Es a usted Mismo No puede Existir Digue traición Sin que tú Realmente Estés rompiendo Todos y cuantos Aquellos equilibrios Tú has adquirido Para poder Conseguir Tener un estatus Donde Seleccionas Donde Descubres Donde Compruebas Que realmente Los que están Son Los que necesitas ¿De qué Sirve Vivir En un entorno De hipocresía? ¿De qué sirve Vivir En un entorno De Bienquedas? Si lo que Realmente Nosotros Tenemos que hacer Si Llamada Si pero Si Ya Si Vale Ok Hola Buenas noches Hola Buenas noches Nada Mi niña Bienvenida Fecha de nacimiento Si eres tan amable ¿Eh? Fecha de nacimiento Venga 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 Por favor Que tengo Problema Cobertura 24 10 54 Me alegra Mucho Poder hablar Otra vez Juan ¿Ya regresaste De viaje? Si ¿Todo bien? Porque yo estoy Por los horarios Recibido Allí Pero bien Descansé Mi cabeza Del problema Que tengo Que ya sabes Y cada vez va peor Juan A ver que va a pasar Con esto Porque es imposible Imposible Y policía Ya Ya yo creo Que se cansa De esto Y Emergencia Uno no dos Y nadie oye nada Ya Lo que es que Estoy Pero vamos Mira Lo que está claro Es que Cuando nosotros Tenemos un foco En este caso Para no dar mucho dato ¿De acuerdo? Por eso Cuando nosotros Cuando nosotros Tenemos un foco Infeccioso Un foco Tóxico ¿No? Que además Está Perjudicándonos Hasta inclusive La salud Que es en tu caso Claro Nosotros Buscamos Todas las alternativas Habidas y por haber Para poder Ponerle fin A esta situación No podemos Escapar De esta situación Porque En este caso Como tú bien Has hecho Bueno Pues hay De refrescar Tu cabecita Etcétera Etcétera O sea Eso Perfecto ¿De acuerdo? Lo que está claro Es que Hay que tomar Otras vertientes Dentro de este Tema Porque cuando Vemos que Cuando nosotros Actuamos Con todas las herramientas Que bueno Pues que se notan Para poder Nosotros cortar Este foco Infeccioso Estos agentes Tóxicos Que realmente Están Inquietándonos Que no nos están Permitiendo Vivir en armonía En tranquilidad Sino que están ahí Dale que te pego Y que por mucho Que hagamos Y por mucho Que querramos Y por mucho Que hablemos Y por mucho Que le mandemos A la policía Y por mucho Que le digamos Que tenemos pruebas Etcétera Etcétera Está claro De que Hay momentos Determinados En los que tenemos Que dar un paso ¿De acuerdo? Tenemos que dar un paso Y ese paso Tiene que ir por encima Inclusive De la propia Ley del hombre En este caso Cuando hablamos De la ley del hombre No hablamos De que vayamos A coger ahora Y a metrallatearlos A todos ellos No Sino que realmente Sabemos que son personas Sí Perdóname por favor Yo estoy segura Que si esto se lo haces A una familia Donde hay un hombre No van a la ley Van directamente Y alberan Dado una lección ¿No entiendes? Bueno Yo Perdida Juan Ya ya Pero yo con eso contigo Voy a discrepar Porque en este caso Entonces Quiero decir Que Agotan Hubieran agotado Por supuesto Violencia Nada Cero Pero hubieran agotado La paciencia De alguien Y hubiera habido Ya una desgracia Ya ya Pero que Voy a discrepar contigo Porque no Porque no existe La figura De un hombre No Tú no seas O una mujer Sea más que autosuficiente Que soy Soy resolutiva Y eso Pero A esta indefensión De decir Oye A ver Que yo llevo Luchando Muchísimas cosas Y lo sabe Todas Pero me refiero A que se va A la gente Que es una señora Toda la llama Encima Cierta Me parece Una cobardía Tremenda De varias personas Y de hombres Porque esto viene De hombres ¿Entiendes? Yo te digo Muchas cosas Que realmente Se pueden En un momento Determinado Resolver Con las herramientas Que se nos han brindado Y si no hay Esa Solución Que nosotros Deseamos Está claro De que nosotros Tenemos que seguir Indagando Tenemos que seguir Buscando La forma De parar Esta tarde Pasé un correo Cuando vine De encenarlo De la renta A una Determinada Constructora Le pasé un correo O bien permuta O lo que sea Porque por encima De todo Está mi dignidad Y mi respeto Y espero que la justicia Actúe Antes Por eso te digo Si Bueno yo De todas formas Creo que nosotros Tenemos pendiente De vernos En alguna ocasión Yo Bueno pues Cuando nos veamos En persona Pues hablamos Un poquito más largo Y extendido De todo esto Si quiere Como tiene En mi teléfono O yo después Te dejo un mensaje Y me dice Que Por mensaje de voz Porque a veces Me da tiempo De coger la llamada Ok No te preocupes Que estaremos En contra Yo después Te dejo un mensaje De voz Vale Y me das Y me das Hora Para Esta semana No La siguiente De acuerdo Si no te preocupes Porque Y mientras A ver Porque yo me estoy ayudando Estíricamente Lo que puedo Pero tengo Incluso la parte superior Del cráneo Dolorida Antes de dormir En el suelo En el saguán ¿Entiendes? Si 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 Pues nada No te preocupes Que ya Desde que Ya podamos Nos vemos Y hablamos Y miramos A ver Que soluciones Podemos buscar También Y a ver No se Que posibilidad Que me da A mi Que le va a caer Pena Pero seria Es mi Intuición Bueno Vamos Vamos a Realmente A que Busquemos La forma De que realmente Exista Esa justicia De acuerdo Hablamos en breve De acuerdo Gracias por entrar En el directo Cariño Te lo agradezco Mando un abrazo Muy fuerte Igualmente Mi niña linda Un abrazo muy fuerte Buenas noches Chao Hasta luego Chao Chao Y no Lourdes Hay llamada No Vale Ok Que tienes Que te noto Sería esta noche En serio De verdad En serio Júralo Vale Por la cobertura De tu móvil Por la wifi De aquí Por la wifi De aquí Júralo Por la wifi De aquí Yo no quiero ser En palabozo No quiero Venir aquí Noche tras noche Y extenderme Pero si siento La necesidad Sobre todo Durante este tiempo Que he estado Ausente Y donde Durante este tiempo Ha habido Ha habido Muchísimos momentos De reflexiones De estados Por los que He pasado Miserias que he visto En mi entorno Y cuando hablo De miserias Ya no hablo Solo de personas Necesitadas Cuando hablo De miseria No hay peor miseria Cuando hablamos De miseria Del miserable De ese individuo O individua Que realmente Vemos Que Que es una persona Egoísta Una persona Egocéntrica Una persona Que su psicopatía Que su sociopatía Sigue Y sigue No hay Forma De que esa persona Abra los ojos Y se dé cuenta De verdad Que está haciendo Un daño Innecesario Y que tarde o temprano Todo Es Como un boomerang Que tarde o temprano Hay algo Que va a regresar A nosotros Sea bien O sea mal Es indiferente Los conflictos Por los cuales Creo Fundamentales Fundamentalmente Por los que El ser humano Pasa constantemente Y a diario Es precisamente Porque Hemos perdido Y perdemos Cada vez Más La cordura Porque Cada vez Nos vamos Encerrando Más Dentro De nuestras Zonas De confort Dentro De lo que Son nuestros Espacios Y no Nos abrimos Es comprensible Comprendo Todo De cuenta Aquellas personas Que vienen Y me dicen Es que Porque Porque cuando Existe O ha existido Todas esas Acciones Donde Este tipo De alianzas Todo este tipo De compromisos Todo este tipo Y digo a nivel general Y ahora a nivel familiar A nivel de amigos A nivel de compañeros De trabajo A nivel de pareja Cuando realmente Empiezas a recibir Todo este tipo De rompimientos Todo este tipo De traiciones Donde realmente Todo y cuanto Aquello tú Ibas consolidando Como eso Que he comenzado A hablar esta noche Algo tan simbólico Claro Que comprendo Perfectamente Que querramos Cerrar el círculo Por un lado Ser precavido Sería lo correcto Ser precavido Pero deberíamos De dejar Una Puertita Abierta En ese círculo Porque Igual que De la misma forma Que existe Miseria Humana También existen Grandes seres Personas que pasan Por nuestra vida Y nos marcan De tal forma Porque realmente Han sido personas Que Se han entregado Personas que Han empatizado Personas que te han puesto La mano por arriba Y te han dicho Tranquilo No te preocupes Que todo esto Se va solucionando Todo esto Recién llegado A su noticia Recibo la mala Noticia De la pérdida De estos Individuos Con una grandeza Impresionante Y donde nosotros Hoy por hoy Seguimos Sin darle El valor Al día A día Seguimos especulando Seguimos soñando Seguimos Siendo Ilusos Soñar Fantasear No es malo Tampoco Pero tenemos que Sobre todo Vivir el día a día Que todo sea Un principio Sin principio Que todo sea Un final Sin final Que exista Una constancia Cada día Que hay muchísimas Personas Se sienten Solas Que hay muchísimas Personas Que están derrotadas Por enfermedades Por pérdidas Por un montón De circunstancias En que Les ha llevado La vida Estar en estas Tresituras Que soy De aquellos Que siempre He dicho No me vengas Con consuelo De tontos Sé que a ver Los peores Los hay Pero yo soy El que ahora mismo Tengo Este problema Y soy yo El que debo De resolverlo Que para mí La simbología De una alianza Y muchísimas veces Ha habido Ocasiones En que me las han visto Inclusive anillos También Porque me gusta La sortija Sobre todo La plata Y demás Pero hay a veces En las que necesito Que mis manos Estén Así Libres Hay momentos Hasta en los que Me molesta El reloj El reloj Es que siempre Me ha molestado Porque es uno De los artilugios Que yo creo Que realmente Es Uno de aquellos Artilugios Que más Nos dominan No El tiempo Nos hemos olvidado De que el tiempo Puede ser corto De que cuando menos Lo esperamos Todo finaliza Que hemos corrido Que hemos corrido Sin disfrutar Del paisaje Que hemos Comido Sin saborear Ese plato Que hemos Amado Sin sentir El amor Que estamos Que estamos viviendo Confundidos Con ese término Y lo que estamos Haciendo es Sobreviviendo Muy agotado Muy agotado Me siento A veces Sobre todo Porque son Muchas Las proyecciones Que yo realizo Son Muchísimas Las labores Que yo llevo A cabo Y también Tengo Un montón De conflictos Y un montón De confusiones Y a veces No sé Si ponerme La alianza O no Y a veces Espero Un tiempo Para ver Si realmente Hago alianza Con esa persona Porque a todos De alguna forma U otra La vida También nos ha castigado Pero tenemos Que tomar Todo eso Como experiencias Para que Cuando volvamos Nuevamente A formar A creer A sentir Podamos Ubicarnos En nosotros mismos Esa Palabra Con la que yo He comenzado Esta noche Que es Alianza Y no es Precisamente La de llevar Una sortija Y vuelvo A insistir Es como La chica Que entró Al principio Ella Es que Pues ya Aparecerá Otro Esa postura Me gusta Si este individuo Por H O por B No Quiere O no ha querido Ese compromiso O esa alianza No tiene Ninguna obligación Y esta persona Esta chica Esta joven Tiene todo un camino Por delante Esa experiencia Ya es una experiencia De vida No tiene Por qué Paralizar Su camino Y nosotros Tenemos Esa Fea costumbre De parar Las cosas De no dejar Que entren Nuevamente Aires Frescos Más luces Más estrellas Más sonidos Pero no palabras En el vacío Estamos cansados De palabras Que caen En saco roto Estamos cansados De ser lastimados Pero Yo Desde aquí Y lo que Les intento Transmitir A lo que les invito Es Que por muy dura Que sean las situaciones Que por Muy difícil Que lo estemos pasando Sigamos Que no tiren Bajo ningún concepto La toalla Que hay momentos Que estamos más pletóricos Que hay otros momentos Que estamos más tristones Pero no somos bipolares No No somos bipolares Sino que es que Realmente el ser humano De verdad No No puede estar Como una caña rajada Desde por la mañana Hasta para la noche Hay momentos En los que uno También Coño Pues Se viene abajo Y dice Pero en esos momentos En los que Tenemos que Sentarnos Tranquilos Sin conflictos Sin juzgarnos Y retomar fuerzas Ver hasta donde Tenemos cada uno De nosotros Esa capacidad Si ustedes Muchos de ustedes Cuando llegáis a mi despacho Cuando llegáis a mi gabinete Y con el tiempo Después de esas terapias De esas obras Que yo voy realizando Con ustedes Recuperáis Todo Todo lo que era De vosotros Siempre estuvo Si ya Los efectos Que están En la atmósfera Ya hay efectos Que son negativos Cuando aún más Todavía tenemos Personas Que nos Intoxican Cuando hay personas Que realmente Se dedican A todo lo contrario A lo que yo hago Aún más Todavía hay cúmulos Es Prácticamente Como algo Que yo le digo A una persona Hoy Lo que tiene Es Un arrastre Algo que ya Traes Desde atrás Y había Que quitarlo Había que erradicarlo Hace muchísimo tiempo Porque eso No nos deja Evolucionar Porque eso No nos deja Realmente Caminar Porque eso Realmente No nos deja Crecer Porque realmente Nosotros Tenemos Más potencial Del que creemos Tenemos Más resistencia De la que Podamos imaginar Y yo He estado A prueba En estas Dos últimas Semanas He comprobado Que tengo Una resistencia Impresionante Que tengo Que seguir Manteniéndome Que mi Estrategia De vida Me está Sirviendo Me está Siendo útil Pero en la que Llegará un momento En que Esa estrategia Esa herramienta Con la que Yo Estoy trabajando Ahora Inclusive En mi propia vida Tarde o temprano No la voy a necesitar Y lo voy a tirar Lejos Muy lejos Que caiga En las profundidades Del mar Porque Repito Tenemos Más capacidad Y más resistencia A veces De la que Creemos Que podemos tener El ser humano Es una máquina Perfecta Con Sus Desniveles El psíquico Y el emocional Pero Somos Una maquinaria Perfecta Aquellos Que de verdad Quieren Ponerse Si no Faltaría más Lourdes Aquellos Que realmente Quieren Ponerse Un disfraz Que lo sigan Haciendo Pero yo Les digo Que Ni caretas Ni disfraces Sino simplemente Seamos Nosotros mismos Y que nuestras Alianzas Sean De la forma En que sea Sean Verdaderos Compromisos Esta noche Voy a hacer Una petición Personal Es la primera vez Que la hago Siempre Lo ello Hacia los demás Y esta noche Pido Que todas De cuentas Aquellas personas Que durante Muchísimos años Han pasado Por mis manos A todas De cuentas Aquellas personas Que Estáis ahí Que os hago Compañía En esta horita De lunes a viernes Y de sábado Domingo Os pido Que en la medida De lo posible En la medida De lo posible En vuestros hogares Encendáis Una velita Simplemente Esta es la única Petición Que voy a hacer Y es a nivel Personal Que encendáis Una velita Y que para aquello Que Juan Santana Ha solicitado Que encienda una vela Que se cumpla Y que todo Salga Bien Desde aquí Quiero enviar Un abrazo muy fuerte A Mi amigo Renzo Que últimamente Es mi crítico De De camisas Y sobre todo Dar la gracia A todos y cuantas Aquellas personas Siguen Aportando Luz A mi vida Mis niños Y mis niñas A 928 965 854 Las personas Que necesiten De este servidor Cita previa 928 965 854 Usted llama Por teléfono Me llama Fulanito Deja su teléfono Es para Consulta Privada Con usted Llegado este momento Lourdes y yo Les deseamos Que tengan Unos bellísimos sueños Y ahora Por lo que ustedes ya saben A descansar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.